Vaya, sigan, sigan con sus bromas. Existen muchas cosas en las que no creo, pero no significa que no sean ciertas. ¿Como cuál? Como cosas sobrenaturales del triángulo de las Bermudas, o la evolución. ¿Acaso tú no crees en la evolución? No, no mucho. ¿Entonces no crees en la evolución? No lo sé, eso del mono y Darwin, eso es un cuento chino, eso creo que es tan simple. ¿Tan simple? ¿Es el proceso de cada cosa viviente en este planeta que involucra millones de años desde el organismo unicelulares tan simple? Sí, yo no lo creo. Ah, disculpa, la evolución no es porque lo creas, Phoebe, la evolución es un hecho científico, como el aire que respiras, como la gravitación. Ah, no me deshermones sobre la gravitación. ¿Tú no crees en la gravitación? No podría decir que no creo, claro, es que no lo sé. Últimamente tengo la sensación de que no es tanto que me atraiga hacia abajo, sino que me empuja. Ahí está Newton y está molesto. ¿Cómo es que no crees en la evolución? No lo sé, no creo. Mira qué feo suéter. Phoebe, he estudiado la evolución toda mi vida de adulto, ¿entiendes? Y te lo diré, hemos recopilado fósiles de todas partes del mundo que en verdad muestran la evolución de diferentes especies, ¿correcto? Que literalmente los ves involucrados en el tiempo. ¿En serio crees en esas ideas? De verdad, en Estados Unidos, en China, en África, donde sea. Qué ignorante soy. Bueno, ahí lo tienes. Ahora la gran pregunta es, ¿quién puso los fósiles y por qué? Ahora Phoebe, ¿te fijas cómo hago que estos juguetes se muevan? El pulgar opuesto. Sin la evolución, ¿cómo explicas el pulgar opuesto? Los dioses superiores los necesitaron para romper sus naves espaciales. Por favor, dime qué es un chiste. Oye, ¿podríamos decir que tú crees en algo que yo no? No, 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 Phoebe, no debemos, ¿de acuerdo? No, ¿cuál es esa excesiva necesidad tuya de obligar a todos a pensar como tú? No, ¿qué es todo eso? Escucha, creo que tal vez es tiempo de que pongas a Rosa bajo el microscopio. ¿Acaso está saliéndome sangre del oído? Oh, oh, ha llegado el científico. Escucha, Phoebe, aquí, en esta valija traigo hechos científicos reales. Es una valija de hechos, así que... Tengo algunos fósiles que tienen como 200 millones de años. Antes de comenzar, yo no niego la evolución, solo digo que es una posibilidad. Es la única posibilidad, Phoebe. Ross, abre tu mente solo un poco. Ahora, ¿no hubo una época en que las mentes más brillantes del mundo creyeron que la Tierra era plana? Hasta hace como 50 años, todos creían que el átomo era lo más pequeño, hasta que pudieron dividirlo y entonces como que todo se vino abajo. Ahora, ahora, ¿estás diciéndome que eres tan increíblemente arrogante que no puedes admitir que hay una ligera posibilidad de estar equivocado sobre esto? Si puede haber una ligerita posibilidad. ¡Qué divertido! ¿Quieren ir a cenar?